Pues, para mí la academia es como la mano que me sacó del pantano en el que me estaba hundiendo. O sea, yo me acuerdo, y creo que comparto esto con todos ellos, mis compañeros alumnos, que ya estaba llegando a un punto de mi vida donde estaba haciendo lo que me tocaba y no lo que quería. O sea, había estudiado una carrera que no... una carrera que nada más estudié por tener algo estudiado. Ya mi trabajo como músico, donde ya no me llenaba, o sea, yo me acuerdo que era muy apasionado. Siempre he sido muy apasionado por las cosas que me gustan. Y estaba en esa... hubo como unos dos, tres años donde... porque yo no cantaba. O sea, yo era un trompetista en una banda y luego de repente se había una oportunidad y yo me puse terco que me dieran la oportunidad y cantaba horrible, o sea, horrible. O sea, neta, me acuerdo de mi primera audición, la gente se quedó así como que, ¡ala, este chavito qué! Y aún así me dieron la oportunidad y me amaché a la idea de que yo podía hacerlo y que podía ser bueno. Y a pesar de que fuera en un escenario chiquito para 10, 15 personas en un bar, o sea, yo me acuerdo que siempre daba todo porque estaba muy... me llenaba, me llenaba el hecho de entretener, el hecho de hacer algo que a la gente le causara placer. Eso para mí era muy chido. Pero llegó un momento donde ya era como... ¿cómo se dice? O sea, ya no era bonito. Ya simplemente era parte de una rutina todos los fines de semana trabajar. Ya no disfrutaba porque ya tenía seis años haciendo lo mismo, haciendo lo mismo cada fin de semana, cada fin de semana. Entonces, ya eso no me... o sea, no era feliz en el trabajo que yo perfilaba para hacer, que era ser un ingeniero. Ya no era feliz en mi trabajo de fin de semana. Y las cosas estaban... me sentía estancado. O sea, decía yo que siempre en mi vida me había sentido especial. Siempre me había sentido como que yo estoy destinado para hacer algo que trascienda. Pero ya no encontraba la forma de hacerlo. La vida siempre... estoy muy agradecido porque Dios siempre me había dado como... la oportunidad de estar en algo que me gustara. O sea, no tenía que yo trabajar para ello. Las bendiciones simplemente caían. Y decía yo, pues vamos a darle en esto. Y siempre terminaba dándome un jaloncito para algo que me gustara más. Pero estuve estancado unos dos años donde ya ese sentimiento ya no lo conseguía. O sea, ya no conseguía avanzar al siguiente nivel. Ya no conseguía subir y darme ese mismo placer que tuve por muchos, muchos años, que simplemente la vida me daba. Entonces, como yo lo mencioné desde el principio, yo pensaba que esto era imposible. O sea, yo fui al casting de la academia con la fe de que a lo mejor sí agarraban a alguien como yo. Alguien que nada más fuera un simple ciudadano, que no conocía a nadie en el medio. Que era literalmente totalmente ajeno a todo este ámbito artístico. Y recuerdo el sentimiento que tenía cada vez que pasaba cada filtro. Era increíble porque decía yo, ah, mira, ya pasó uno más. Y de 500 y pico quedamos como 40. Y luego, ah, mira, ya quedamos 15 nada más. Y luego de los 15 nada más quedamos 4. Y yo iba dentro de esos 4. O sea, decía yo, es que esto es para mí, esto está escrito para mí. Y luego pasaron varias cosas, o sea, lo del riñón, que decía yo, no, es que... O sea, yo ya estaba a punto de ya no venir aquí, de tirar la toalla. Y al final de cuentas, el hecho de que se me haya escogido a mí nada más, de toda la sede de Monterrey, para mí fue impresionante. O sea, eso me reventó. Y más porque tenía como dos meses esperando la llamada. Yo creo que el casting de Monterrey fue el segundo. Y se tardaron dos meses en llegar hasta Guatemala. Creo que fue el último. Y cada semana yo tenía la esperanza de que me iban a hablar y no me hablaban. Y cada domingo llegaba y no me hablaban y no me hablaban y no me hablaban. Y me acuerdo que fue el... A veces me levantaba enojado en las mañanas porque sonaba mi teléfono y veía yo un número que decía México. Y decía yo, como que, al amor. Y contestaba y era una telefónica que se me quería cambiar de... Que se me quería cambiar de compañía. Y lo colgaba enojado, decía yo, chinelas. Entonces, ya cuando vi en YouTube aparecieron los que... Los que mencionaron de Guatemala y de Honduras también. Entonces dije yo, pues si ya escogieron ahí quién va a venir a representar. O sea, a mí ya no me hablaron. Entonces yo ya había perdido la fe. Dije, no, pues ya voy a ser un ingeniero. Y eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y entonces llega el día martes. Eran como las 10 de la mañana y me marcan, gracias a Dios. Y desde ahí siento que mi vida empezó a tener sentido otra vez. O sea, yo... Para mí mi sueño siempre fue ser un profesor de música. Desde que estaba en la secundaria, uno sabe cuando cliquea con algo y dices tú, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y gane mucho o poquito dinero, voy a ser feliz haciendo esto. Entonces, cuando se me arrebató, o más que bien, cuando se me troncó ese sueño, yo sentí que quedé en el mundo como sin identidad. O sea, nada más así a la deriva. Y de ahí en adelante yo empecé a hacer cosas nada más por hacerlas. Ya nada tenía un objetivo final en mi vida. Y siento que este proyecto me ha dado eso. O sea, y estoy tan agradecido porque... No recuerdo la última vez que yo me sentí tan optimista sobre los próximos años de mi vida. Es increíble lo que hicieron aquí conmigo. O sea, yo no tenía idea que esto, como lo viví, era de esta forma. Es sorprendente lo que han hecho conmigo. Y como todo lo que... O sea, yo lo tenía adentro. Estaba aquí dentro de mí nada más, encerrado por mis propias vivencias, por mis propias cosas que yo mismo me autolimitaba. Y me han cambiado la vida totalmente. Cada uno de ustedes, maestros, en serio. O sea, de cada uno de ustedes me llevo una lección invaluable. Me llevo... Me llevo el gran cambio de mi vida. Y se lo repito. O sea, yo no recuerdo la última vez que estaba tan optimista por el futuro. O sea, la última vez que dije yo, sabes que voy a salir de aquí y voy a empezar a hacer esto y voy a trabajar tus proyectos y tengo que jalar a tal gente. Y simplemente estar emocionado por querer comerte el mundo a mordiditas chiquitas, aunque sea, pero por hacerlo, vaya. No recuerdo la última vez que me sentí tan grande, que me sentí tan libre. Que a pesar de que eres un miedo subirse a ese escenario totalmente, o sea, semana tras semana, te empodera tanto a ti como persona el saber que de los 13 mil, 14 mil personas que fueron, eres uno de los 15 que entró aquí a la casa. Y por eso y por mucho más, estoy siempre estaría agradecido con ustedes, con este proyecto y con esta compañía que... Pero más que nada con ustedes. Es más, es que al final de cuentas, yo veo... El maestro Cachero nos estaba enseñando los videos de cuando estábamos en el casting y cuando llegamos al último gran casting y me da pena ajena porque era... O sea, porque decía yo, a la mano... O sea, ¿cómo tuvieron la visión de ver lo que soy hoy? O sea, ¿cómo dijeron este chavo, la mandita que lo pulamos y llegar a ser lo que soy el día de hoy? Estoy seguro que me falta demasiado, me falta mucha vida, me faltan muchas experiencias, me falta mucho más trabajo. Pero lo que era yo hace cuatro meses es increíble. Yo a veces me acuesto aquí en esta casa y me cuesta trabajo pensar que pude aguantar todo lo que nos han dado aquí porque no ha sido nada fácil, nada, nada. Desde la exigencia vocal hasta la exigencia de danza, hasta la exigencia emocional, la exigencia mental. O sea, neta, no te caen las palabras cuando te dicen esta carrera es de resistencia y aquí lo vine a aprender totalmente. Así es que por siempre estaré agradecido con este proyecto, con esta compañía. Y te falta, Charlie. Y te falta. Con estas hermosas personas que tengo aquí. Muchas gracias.